Estamos buscando que lleguen a un acuerdo para que si ellos toman una decisión de deportar lo hagan directo y estamos ayudando para que se llegue a ese acuerdo. ¿Por qué llegan a México y luego…? Nosotros no tenemos problema, nosotros los tratamos muy bien a los migrantes, a todos, pero ¿por qué triangular? ¿Por qué no? Es el acuerdo directo. Y así en otros casos. De todas formas, nosotros cooperamos y ayudamos al presidente Biden.